Bueno, me parece que la fuga de Juan Carlos Monzón es organizada, autorizada planificada por el Ejecutivo, Roxana Valdetti y Pérez Molina están involucrados en eso creo yo que es la pieza clave para la investigación de la corrupción en la estructura de la línea y cuando se rumoró que andaba en Antigua, lo primero que yo pensé fue que estaba en el hotel de la Valdetti de Antigua, lo cual me parece que es absolutamente impresentable, inmanejable y considero que con Monzón o sin Monzón debe de irse a las últimas consecuencias en el enjuiciamiento por todos los delitos que se le acusan a la vicepresidenta Roxana Valdetti y es una de las razones por las cuales el presidente Pérez Molina tiene que renunciar no se vale pretender de que porque ganó unas elecciones hace cuatro años en la actualidad está mandatado para seguir gobernando si todos los principales sectores del país piden su renuncia y esto forma parte de algo muy concreto que se llama legitimidad la legitimidad se gana día con día no la otorga una elección la elección otorga en todo caso la cuota de legalidad suficiente para poder iniciar un gobierno pero cotidianamente tendrá que irse ganando la legitimidad y acá el caso de Juan Carlos Monzón opera en contra de cualquier viso de legitimidad porque es convalidar una actitud criminal en las estructuras del Estado al más alto nivel lo cual se complementa con la la nominación del otro señor que se fue al Ix no lo su nombre ahora y se complementa con el yerno número uno de la nación es decir estamos ante un gobierno que se hundió que hizo totalmente aguas por todas partes y que no deberíamos siquiera estar discutiendo el tema public news lo más importante de las noticias un diario internacional de metro y del grupo emisoras unidas de las noticias de las noticias y del grupo